Hola gente que tal como están? En este vídeo voy a proceder a resolver ya el último ejercicio que me pidieron que haga en el que básicamente me dan este circuito y me piden que determine el valor de la resistencia del resistor R3, la tensión de la fuente, la corriente total del circuito, la corriente en el resistor de 20 ohm y la potencia en el resistor de 20 ohm. Bien, nosotros observamos que tenemos tres resistores conectados en paralelo a una fuente de tensión y la resistencia equivalente de esos tres resistores es de 4 ohm. Bueno, como esos tres resistores están conectados en paralelo recordemos, recordemos que cuando nosotros teníamos tres, hay una expresión que se utilizaba cuando teníamos por ejemplo tres o más resistores en paralelo que era la siguiente, que la resistencia total era igual, se determinaba como 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, bueno y si hubiesen más resistores, bueno quedaría más 1 sobre R4 más 1 sobre R5, etcétera. Bien, eso me está dando 4 ohm, dice, según el enunciado del ejercicio. Bien, entonces, volviendo acá, tengo esos 4 ohm, R1 vale 10 ohm y R2 vale 20 ohm. Bueno, esto es cuestión de calcular acá, estos cuatro es igual a, yo voy a copiar y voy a pegar esto ya que puedo hacerlo, esto eran 10 ohm y el otro eran 20. A ver, 10 acá y 20 acá. Bien, bueno, acá, acá yo puedo resolver esto de esta forma, esto quiere decir, implica, esto implica que esos 4 ohm son iguales a quién? A. Yo escribo esto, 1 dividido, bueno, 1 sobre 10 es 0.1, más 1 sobre 20 es 0.05, bien, más 1 sobre R3, bueno, ese 1 sobre R3 yo lo voy a escribir tal cual está, 1 sobre R3, bien, esto qué es lo que me va a quedar a mí? Esto implica, de nuevo, que esos 4 ohm son iguales a qué? Entonces yo pongo 1 dividido, 0.1 más 0.05 es 0.15, 0.15 más 1 sobre R3, es decir, más esto de acá, esto copiamos y pegamos acá, bien, perfecto. Ahora, qué vamos a hacer? Miren, acá tengo una fracción, 1 dividido todo este denominador, bueno, esto, todo esto yo lo puedo pasar multiplicando y al 4 lo puedo pasar dividiendo, es decir, que me va a quedar algo así. Esto igual a 1 dividido 4, bien, entonces, de acá, nosotros qué tenemos? Este 0.15 está sumando al 1 sobre R3, es decir, este 0.15 está sumando a esta fracción, yo lo puedo pasar restando para el otro lado, es decir, que este 1 cuarto, o hagamos así, 1 sobre R3, 1 sobre R3, va a ser igual a 1 cuarto menos, menos qué? 0.15, bien? Entonces yo voy a continuar abajo, el 1 sobre R3, me va a quedar igual a qué? 1 sobre R3, me va a quedar igual a 1 cuarto, 1 cuarto, 1 dividido 4, menos 0.15, bien? Eso me queda 0.1, que es un décimo, bien? 0.1, 0.1, 0.1. Bueno, ahora, finalmente, finalmente, yo puedo este R3 pasarlo multiplicando y este 0.1 dividiendo, entonces me queda que R3 es igual a quién? A 1 dividido 0.1, que eso es igual a 10, 10 qué? 10 ohm, 10 ohm, bien? Entonces tenemos un resistor de 10 ohm, es decir, que R3 es un resistor cuya resistencia es de 10 ohm, bueno. Ahora, ¿qué más me piden? Me piden que determine la tensión de la fuente, la tensión de la fuente, pero qué pasa? Esto es simple, porque yo tengo que la corriente que circula por el resistor de 10 ohm, es decir, por este R1, es qué cosa? Es de 4 amperes. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Miren, como los tres resistores están conectados en paralelo, paralelo obviamente a esta fuente, entonces la caída de tensión en cada uno de estos resistores es la tensión de la fuente, bien? Es decir, que en este resistor cae la tensión de esta fuente, en este cae la tensión de esta fuente y en este cae la tensión de esta fuente. Bueno, si yo tengo la resistencia y la corriente, yo puedo determinar esta tensión, empleando la ley de ohm. Entonces, la tensión de la fuente va a ser igual a la corriente I1 por el valor de la resistencia del resistor R1. Es decir, V es igual a I1 por R1. V es igual a I1 por R1. Por R1. Bien, entonces, si hacemos eso, me queda la I1 era de 4 amperes y R1 es de 10 ohm. 4 por 10, bien? Es decir, 4 por 10, es decir, 40 voltios, bien? 40 voltios. Ya tenemos la tensión de la fuente, la tensión de la fuente. ¿Qué más me piden? La corriente total. Y bueno, la corriente total se puede determinar haciendo el cociente entre la tensión de la fuente y la resistencia total. Es decir, que la I total es igual a V sobre R total. Es decir, es decir, I total es igual, I total es igual a V sobre la R total. Entonces, entonces, eso me queda, básicamente, los 40 voltios divididos los 4 ohm. 40 dividido 4 es de 10. 10, 10 que? 10 amperes. Bien, entonces ya tenemos la corriente de todo este circuito. La corriente total del sistema o del circuito este. Bien, entonces, ¿qué más me están pidiendo? Encuentre la corriente en la resistencia de 20 ohm. Y bueno, nosotros dijimos que esta tensión cae acá, acá y acá. Entonces, en R2 tengo tanto la tensión como la resistencia. La corriente la puedo calcular, ¿qué cosa? Empleando como la ley de ohm. Entonces, esa I2 va a ser igual a V sobre R2. Y2 es igual a V sobre R2. Entonces, tenemos que esa I2 la podemos determinar como V, la tensión V, dividido la resistencia R2. Si nosotros venimos, teníamos que, venimos y vemos, tenemos 40K. La R2 era de 20. Entonces, esto me queda 2 amperes. Bien, es decir, que la corriente que circula por el resistor de 20 ohm, de 20 ohm, es de 2 amperes. Bien, y me piden que determine la potencia en ese mismo resistor. La potencia en ese mismo resistor. Si yo tengo la tensión y tengo la resistencia, puedo determinar la potencia haciendo tensión al cuadrado sobre resistencia. Entonces, esa potencia en ese resistor la puedo determinar haciendo, ¿qué cosa? La tensión al cuadrado, la tensión al cuadrado sobre la resistencia de dicho resistor. Bien, eso me va a quedar así. 40 al cuadrado, 40 al cuadrado dividido los 20. Bien, es decir, 40 al cuadrado son 1600. A ver, 40 al cuadrado son 1600. Esos 1600 divididos los 20 me tienen que quedar 80, 80 vatios. Bien, 80 vatios. Bien, entonces yo todo esto lo puedo verificar. Yo ya armé el circuito multisim y lo que tengo que hacer es cambiarle los valores de la tensión y de la resistencia. Bien, la tensión acá era 40 volt. Entonces acá pongo 40 y este resistor era de, ¿de cuánto? De 10 ohm, según lo que había calculado. Bien, entonces si yo quiero determinar la corriente, vengo acá. ¿Y qué hago? La corriente total, vengo, conecto un amperímetro. Ya sabemos que el amperímetro se conecta en serie. Y estamos viendo que tenemos estos 10 amperes. Y esos 10 amperes son los que yo calcule acá. La y total, 10 amperes. La corriente en el resistor de 20 ohm, la corriente en el resistor de 20 ohm, también la puedo determinar conectando, ¿qué cosa? Otro amperímetro. Bien, entonces si vemos acá, si vemos acá, yo tengo esto acá así. Y 2 amperes. Bien, entonces dijimos que la corriente esa me daba 2 amperes. Y la potencia, la potencia la podemos determinar conectando, ¿qué cosa? Un batímetro. Bien, yo voy a agarrar y voy a traer un batímetro. Acá tengo mi batímetro. Entonces esto lo conecto así. Esto lo voy a conectar de esta forma. Bien, y acá conecto esto de esta otra forma. Bien, vengo así. Simulo. Y me quedan los 80 vatios. Bien, que son los 80 vatios que habíamos calculado acá. Bien, básicamente esta es otra de las tantas formas que hay para resolver este tipo de circuitos. Espero que lo hayan entendido, que eso es lo importante. Que también les haya gustado. Y bueno, hasta luego.